Yo siento que todo el lado de acá, del Atlántico, es muy corrupto. Sí. Sí, yo creo que la gran diferencia de Europa, obvio, además de los años que tiene delante de nosotros, es que puede haber corrupción, pero es mucho menor que acá, porque Brasil es un país tan corrupto. Es inversional, totalmente corrupto. O sea, tan corrupto. Es infinitamente corrupto. Yo siento que hasta más que Colombia, en el tema de corrupción, Brasil es... Y más hablando de políticos y tal. O sea, Colombia también. Lo que siento es que Colombia tuvo una guerra y la corrupción de pronto no se veía tanto, porque los ojos estaban en la guerra años y años y años. Y digamos que ahora que la guerra, pues... Ahora es absolutamente visible. Es totalmente visible la corrupción. Es que ¿en qué mierda estamos? Total. ¿En qué mierda estamos? Estamos en un pantano terrible. Total. Y pues un pantano terrible que tenemos que vender, porque pues es que en las lógicas del mercado y del consumo, nadie triste consume. Entonces tenemos que decir que Colombia es pasión, tenemos que decir que el país es una chimba, tenemos que decir... Que es el país más feliz del mundo. El país más feliz del mundo, el mejor vivero del mundo, el país más alegre del mundo, etcétera, 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 etcétera. Y entonces vivimos con ese chip. Una vez más les vuelvo a decir lo de la identidad nacional. Vivimos con ese chip extraño. Nos tenemos que agarrar de ese tipo de cosas, porque al mismo tiempo vivimos vergüenza, pero la negamos todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes me preguntaban que si me gusta vivir en Bogotá. Me encanta vivir en Bogotá, pero Bogotá es invivible, porque pues yo soy muy colombiano. Yo vivo en la negación permanente, en la negación perpetua. Eso es ser colombiano, una negación perpetua. Entonces es muy, muy jodido. Y entonces a mí el tema político me gusta mucho y sobre todo me parece supremamente interesante que un país que se construyó bipartidista, como casi todos nos lo avices, aparecen cada tanto tiempo personajes que destruyen el bipartidismo y lo convierten en monólogos o en extraños soliloquios. Digamos que el caso, el primer, pues hay unos casos anteriores, porque Bolívar y Santander eran así, pero Rafael Núñez, Rafael Núñez era un presidente liberal de, yo no sé si ustedes como brasileños lo saben, Colombia hasta 1886 se llamaba Estados Unidos de Colombia. Colombia era un país federal, lo que explica nuestros odios regionales. Lo explica a la perfección. Teníamos nueve estados, uno de esos estados era Panamá, por ejemplo. Y Núñez falsea al partido liberal, se queda con todo el poder, se arma una guerra civil, gana él con el apoyo de los conservadores y cambia el país para siempre con la constitución del 86. La constitución del 86 acaba con los Estados Unidos de Colombia, vuelve al país centralista. La constitución del 86 comenzaba de una forma que definía absolutamente a este país, y es en nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad, o sea, Dios está por encima de cualquier cosa. Entonces, país rezandero, país hipercentralista, por un ejemplo que siempre pongo en mis clases, si usted quería poner un acueducto en Sibundoy, Putumayo, tenía que pedirle permiso a Bogotá. Y el alcalde de Sibundoy era nombrado en Bogotá. Porque acá tuvimos, la gente no sabe y la gente no se acuerda de esto, la elección de alcaldes comenzó en 1985. El primer alcalde electo en este país fue un alcalde de Bogotá. Y las elecciones de alcaldes y de gobernadores son de la constitución del 91. Antes, todos los nombramientos eran desde Bogotá. ¿Cómo no iba a haber corrupción? Entonces llegaba el bogotano, que habían nombrado desde Bogotá, a Quibdó. Sí, claro, luego vamos a hacer este montón de obras. Se tumbaba toda la plata, se devolvía a Bogotá, y la pobre comunidad de Quibdó, cuando se iba a quejar, se tenía que ir a quejar otra vez a Bogotá. Y no les creían porque eran unos provincialos. Sí, no, como uno de nuestros nobles bogotanos de apellido, bla, 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 va a hacer esto. Puta, el país subergió en la corrupción. Absolutamente subergió en la corrupción. Entonces, Núñez pasó por ese momento, Laureano Gómez lo quiso hacer, pero Laureano Gómez salió un militar y lo tumbó. Sí, y fue Rojas Pinilla. Y Uribe lo hizo. Y el país entero se volcó alrededor de Álvaro Uribe. O sea, hoy aún existe un partido, que además es uno de los grandes electores de este país, que se llama Partido de la U, que se inventaron para que la gente confundiera a la U con Uribe. Es Partido de la Unión, pero Partido de la U. Después ese partido falseó con Santos, a Uribe, y Uribe crea otra vez otro partido, cuyo logo es Uribe. Sí, el centro democrático. Entonces son unas personalizaciones que parece Edad Media. Es decir, es el caudillo, el líder único, etcétera, etcétera, etcétera. Y así estamos, porque entonces uno va y mira el pacto histórico, que es una apuesta de izquierda. Yo soy de izquierda. Es una apuesta de izquierda. Es una apuesta. Por fin en este país hay un presidente de izquierda, pero todo está personalizado en mi presidente, Gustavo Pérez. Mierda, ¿qué pasa? Pues que obviamente el tipo toma decisiones pensando en el ego, toma decisiones supremamente extrañas. Y pues estamos como estamos. Vamos.